Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Santillán, director editorial de Grupo AvanMex. Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de poder platicar con Ray Su. Él es presidente de BYD México. Ray, muchas gracias por este tiempo con vosotros. Gracias, gracias por venir hoy. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la compañía en introducir vehículos eléctricos en el mercado mexicano? ¿Y cómo se encaja en la estrategia de BYD? Ok, para BYD, nuestro objetivo es proporcionar el mercado mexicano para todos. Hoy, como puedes ver, tenemos una preciosa sedan SUV que viene al mercado. Pero en el momento, tenemos una muy afortunada, medio-sized SUV. La Yuen Plus EV también se encaja en este mercado. Aparte de eso, para BYD, en el final de este año, vamos a lanzar muchos nuevos modelos, como la versión de la versión sedan, la versión de la versión Hatchback. Y, más importante, BYD, vamos a introducir nuestro plug-in hybrid tecnología para este mercado. Así que, en términos de BYD estrategias, sabemos que México es el segundo mayor mercado en La Dama, y es una estrategia de mercado para BYD. Así que, desde 2013, hemos tenido una compañía aquí desde el año 2013, pero en el lado de la B2B, hemos tenido el mayor taxi fleet aquí en México, y hemos tenido el mayor electricidad fleet aquí en México. Pero, ahora, hoy es una maestría, es un momento histórico para BYD para empezar a vender oficialmente a todos los clientes en México. Y es una estrategia de estrategia, para que los consumidores de la mejor decisión de los nuevos vehículos energéticos. ¿Cuáles son las estrategias de BYD para abordar las preocupaciones de la infraestructura y el vehículo electrico en México? Especialmente, considerando las condiciones de la región y las condiciones de la región. Sí, en realidad, la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura es un desafío de la infraestructura en este mercado. Pero, ¿qué BYD puede hacer ahora? Entonces, estamos tratando de hacer diferentes estrategias para facilitar la construcción de la infraestructura de la infraestructura. Primero, BYD es seguir hablando con el gobierno, para ver, para facilitar, o para encarar la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura. Segundo, BYD es que nos partenamos con la estrategia de la infraestructura. Por ejemplo, nos partenamos con BAMO. BAMO tiene más de 600 taxis que están en la calle. Ellos están construyendo mucha infraestructura. Ok, aparte de eso, Entonces, estamos trabajando con ellos como Annel. They construyendo infraestructura de los institutos de la infraestructura de la infraestructura de los participantes también para la infraestructura de los clientes. En la siguiente, tenemos... EstosERS tenemos que trabajar con nosotros con nuestros clientes, como de Liverpool. Así que, Liverpool tiene más de 100 departamentos localitarios con las instituciones. De hecho, están construyendo infraestructura de los departamentos. Así que, por este tipo de abordaje, BYD Mexico intenta facilitar la construcción de la infraestructura de la infraestructura nacional. México ha tenido un crecimiento en electric vehículos adoptivos en los últimos años. Tenemos visto otros brands aquí. Pero, ¿cómo plana BYD para competir con otros fabricantes en el mercado local? ¿Y qué ventajas ofrece tus productos en comparación a la competición? Ok, para BYD, yo creo que estamos muy confiados a competir en este mercado por la siguiente razón. Primero, BYD es el único OEM para producir la batería de las baterías como un fabricante. Así que podemos producir la propiedad de nuestras baterías. Segundo, BYD tiene una propiedad competitiva para otros competidores. Estamos desarrollando nuestro propio sistema de gestión de batería. Estamos desarrollando nuestro propio sistema de electricidad. Estamos desarrollando nuestro propio sistema de electricidad. Tenemos nuestro propio sistema de electricidad. Y, más importante, BYD desarrollando nuestro propio sistema de electricidad. Ok, eso es solo para electricidad. Y, por último, quiero mencionar que BYD también tiene la capacidad de construir la semi-conductor. Así que, por este tipo de abordaje, estamos muy confiados. Así que, en este tipo de abordaje, estamos muy confiados. En este tipo de abordaje de la batería de la batería. En este tipo de abordaje de la batería. En este tipo de abordaje de la batería. En este tipo de abordaje de la batería. Y, también tenemos un 8 años de garantía de valor. Para todas las baterías de la batería. Como el sistema de electricidad. Así que, esta es la confianza que tenemos. Okay. El país y las europeas automáticos precieron con la industria de la autonómica. Hasta en México. ¿Cómo espera BYD cambiar esta situación? ¿Cuáles son las acciones que la compañía tomarán para obtener la confianza de los consumidores mexicanos? Tiene que ver con lo que has explicado a nosotros. Sí, ahora mismo, por el partenamiento estratégico con nuestros 11 partenarios de negocios. Primero, ahora mismo, vamos a construir nuestra negociación nacional. Para el fin de este año, vamos a tener 15 showrooms que se construyen en todas las ciudades de México. Y tratamos de expandirse a 40 showrooms en el año pasado. En el mismo tiempo, ahora mismo, vamos a ir a un showroom. UIC es muy alto, es un muy fancy showroom. Y con nuestra compañía de negociación, vamos a ofrecer un excelente after-sales servicio a todos los clientes aquí en México. Con excelentes productos, con un buen precio y con excelente after-sales servicio, estamos confiando que podemos convertirse en un jugador muy importante en este mercado. Justo, un minuto hace que el futuro es ahora. Pero, pensando en el futuro, con respecto a la creación de trabajo y desarrollo económico, ¿Dos BYD tienen planos para establecer manufacturaciones o establecer en México? ¿Y si tienen planos ya? Para BYD, ahora mismo, somos el mayor productor de energía energética. Así que, desde este año, podemos ver que BYD, estamos tratando de ser más y más globales. Entonces, si ve la noticia, te verás, tenemos nuestras fábricas en construcción en Chile. Tenemos un montón de construcción en Chile. Tenemos un montón de construcción en Chile. Sí, para BYD, estamos abiertos a hablar con el gobierno para tratar de traer a la producción de fabricación en México. Ahora, estamos abiertos y estamos abiertos a hablar con el gobierno o a hablar con nuestro compañero para la asamblea local. Finalmente, considerando la preocupación de la preocupación sobre la sustentabilidad y el ambiente en México, ¿Cómo planeará el BYD contribuir a la reducción de la reducción de la reducción y los objetivos que se han planeado en el mundo? ¿Cómo asegurará la compañía que sus operaciones sean responsables ambientalmente? Ok, como veis, en México, está un poco poluido. Ahora, lo que está haciendo ahora, es que desde el B2B, ahora, podemos ver que tratamos de duplicar nuestra experiencia en China, como en Shenzhen, para tratar de electrificar primero, todo el público transporte. Ok, así que, ahora, podemos ver que en términos de la segmentación, tenemos más y más electricas operaciones en el mercado. En el mismo tiempo, trabajamos con nuestra estrategia como FEMSA, Grup Modelo, Lala, etc. para promover electricas delivery trucks. Ok, así que, ahora, estamos llevando algunas electricas electricas para el mercado. Así que, por este tipo de estrategia, tratamos de contribuir a la verde, en el mundo en México. ¡Gracias! A final mensaje a la gente que estamos viendo ahora. Ok, gracias a todos por la confianza de todos los consumidores aquí en México. Hoy, es el momento de BYD de la historia de aquí en México. Y por BYD, garantizamos que vamos a dar a todos los consumidores aquí en México los mejores y los más competitivos en este mercado. Y, nuestros vehículos eléctricos, nuestros nuevos vehículos energéticos, son disponibles para todos. bueno. Ray Suf, presidente de BYD México, nos acompañó el día de hoy con un lanzamiento muy especial. Síganos para que conozcan todos los detalles de los vehículos eléctricos de esta importante marca que está lanzando hoy en México. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.